Rodeado de gente querida y gente amable, es de que siempre tenemos una oportunidad para volver a empezar, hacer ese reset y empezar de nuevo, practicar nuevamente. Entonces, en el 2016 quizás tuvimos muchas cosas que nos quedamos con ganas de hacer, muchos proyectos, metas en la vida, y ahora tenemos este 2017 para empezarlo con todo. Así que vamos a hacer unos ejercicios respiratorios y movimientos súper lentos y tranquilos para empezar este 2017 con balance, equilibrio y tranquilidad. Así que cada uno en sus yoga mat o en sus tapetes en sus casas, vamos a estar enfrente del tapete, pies juntitos, el peso totalmente distribuido, y vamos a tratar de empezar a respirar cada vez más lento y cada vez más tranquilo. Vamos a llevar las manos al pecho, vista al frente en un lugar, hombros encuadrados, los llevamos hacia atrás y los bajamos. Inhalo profundo, exhalo boca abierta. Este 2017 vamos a empezarlo con tranquilidad y paz en el corazón, porque si la mente está agitada es difícil prestar atención a las cosas significativas en la vida. Vamos a empezar con estos ejercicios respiratorios, vamos a inhalar por la nariz, profundo y lento. Inhalo, exhalamos moviendo el torso hacia la izquierda, exhalamos por la nariz, inhalo al centro, exhalo por la nariz hacia la derecha, inhalo al centro, exhalo boca abierta al centro. Inhalo, tadasana, brazos hacia el cielo, vista hacia arriba, exhalo, bajo. Inhalo otra vez, tadasana, exhalo, tuerzo. Inhalo arriba, exhalo, tuerzo hacia el otro lado. Inhalo, tadasana, exhalo, utkatasana, silla. Vista hacia el frente, brazos bien estirados, rodillas juntas, pies alineados. Inhalo en el lugar, exhalo, airplane chair. Inhalo, brazos hacia atrás, vista hacia el frente, torso derecho, espina dorsal derechita. Inhalo, tadasana con pierna derecha arriba. Inhalo, exhalo, bajo pierna, mano al pecho. Inhalo profundo. Exhalo, tuerzo hacia la izquierda. Inhalo, inhalo, al centro, exhalo, boca abierta. Inhalo, tadasana. Inhalo, tuerzo hacia la izquierda. Inhalo, arriba. Exhalo. Inhalo, tadasana. Inhalo, exhalo, utkatasana, silla. Inhalo en el lugar. Presto atención de que las rodillas y los pies estén alineados. Exhalo, llevo brazos hacia atrás. Inhalo, tadasana, pierna izquierda arriba. Practicando balance. Inhalo, inhalo en el lugar. Exhalo, bajo manos al pecho en prana amasana. Una vez más. Inhalo profundo por la nariz. Exhalo, tuerzo. Inhalo al centro. Exhalo. Exhalo, boca abierta. Inhalo, tadasana. Exhalo, tuerzo hacia la izquierda. Inhalo, al centro. Exhalo, hacia el otro lado. Inhalo, tadasana. Cada vez estirando más los brazos. Conteniendo los músculos. Respirando lento y profundo. Exhalo, utkatasana. Inhalo en el lugar. Exhalo. Inhalo profundo. Exhalo, llevo brazos hacia atrás. Inhalo, tadasana. Pierna derecha arriba. Exhalo, manos al corazón. Pierna al piso. Inhalo profundo. Exhalo. Inhalo al centro. Exhalo. Inhalo al centro. Boca abierta. Exhalo. Exhalo. Inhalo, tadasana. Brazos bien estirados. Exhalo. Inhalo arriba. Exhalo. Inhalo, tadasana. Exhalo, utkatasana. Inhalo en el lugar. Exhalo, llevo brazos hacia atrás. Inhalo, tadasana. Pierna izquierda arriba. Exhalo, mano al pez. Manos al pecho. Bajo pierna. Inhalo, tadasana. Exhalo, bajo brazos hacia atrás. Cruzo manos. Inhalo, estiro. Exhalo, bajo. Inhalo en el lugar. Exhalo, suelto manos. Inhalo, arda, uttanasana. Exhalo, manos al tapete. Rodillas, frente a las rodillas. Inhalo, tadasana. Exhalo, bajo brazos. Llevo manos al pecho. Cierro los ojos. Relajo los hombros. Relajo espalda. Inhalo profundo. Mantengo cuatro segundos la respiración. Exhalo con la boca abierta. Inhalo profundo. Exhalo. Rodillas al tapete. Abrimos pies. Rodillas se tocan. Manos en los muslos. Espalda derecha. Hombros encuadrados. Seguimos practicando esta respiración de pranayam del día de hoy. Inhalando y exhalando solamente por la nariz. Inhalo profundo. Retengo cuatro segundos. Exhalo por la nariz. Inhalo profundo. Retengo cuatro segundos. Exhalo. Saco todo el aire y vamos a retener cuatro segundos. Sin nada de aire en nuestro estómago, nuestros pulmones. Inhalo. Retengo cuatro segundos. Exhalo. Boca abierta. Vamos a inhalar y llevar vista hacia un lado. Súper lento y tranquilo. Exhalo hacia el otro lado. Inhalo al centro. Exhalo hacia atrás. Muy bien. Inhalo en el centro. Exhalo en el lugar. Llevamos manos al pecho y damos gracias de estos minutitos de práctica del día de hoy. Empezamos en 2017. Cada día tenemos una nueva oportunidad de empezar el día con cosas y actividades más significativas. Así que que este 2017 esté lleno de actividades y situaciones que sean significativas para el ser, para nuestro lado interior, para establecer relaciones significativas, productivas y beneficiosas. Que tengan un miércoles y una semana espectacular. Nos vemos la siguiente semana. Con mucho cariño en mi parte, Marcandella y todos mis compañeros del estudio. Nos vemos la semana que viene. Namasté.